La palabra la senadora Antárez Vázquez a la Torre, hasta por cinco minutos, para presentar su reserva sobre el artículo primero. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Quiero dirigirme al pueblo de México para explicarles qué estamos votando el día de hoy que ha causado tanto revuelo. Ahora, estamos votando un decreto de interpretación sobre las leyes, ¿qué hacemos en el poder legislativo? El poder legislativo resulta que desde la perspectiva de la derecha no puede interpretar las leyes que hace. Ah, pero el INE sí, el INE sí puede, el INE desde la perspectiva de la derecha, esos que dicen que lo van a defender con su vida, el INE puede interpretar lo que él quiera de las leyes que nosotras y nosotros hacemos. De eso se trata esta discusión, querido pueblo de México. Aquí hay unas gentes que defienden la autonomía de esos organismos autónomos que crearon por todas partes, hay sí su autonomía, pero pretenden vulnerar la autonomía de uno de los tres poderes de la Unión, que es este. Déjenme decirle al pueblo de México que el Congreso de la Unión también tiene autonomía y ellos ayer querían votar, de hecho votaron en contra de otro dictamen para poner a otro poder por encima del poder legislativo, así de demócratas son. ¿Cómo la ven? Ahora con esta resolución que ellos van a votar en contra, lo han anunciado y además dejarían su conducta antidemocrática si votaran a favor y eso, no, 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 ellos no pueden ser demócratas nunca, pero pretenden poner por encima de los derechos humanos un reglamento del INE. ¿Cómo la ven? Y este además no ha sido nada más en contra de los servidores públicos, sino en contra de la ciudadanía, porque déjenme decirles que conforme a la ley que aprobamos nosotros, tanto la Constitución como la ley de revocación de mandato, el INE tiene… El senador César Carabiotto. Ah, sí, si me permite terminar, senador, y enseguida le contesto, claro. Adelante, senadora. A ver, pretenden también vulnerar los derechos de la ciudadanía, porque el INE está no nada más facultado, sino obligado por la ley de revocación de mandato a contratar publicidad y difundir ampliamente la consulta de revocación de mandato, cosa que no ha sucedido. Y en este decreto que nosotros pretendemos aprobar el día de hoy, lo que se pretende es que se aclara qué es la propaganda gubernamental y no se va… se sigue ponderando el hecho de que no se inmiscuyan recursos públicos para contratar propaganda. Senadora Antárez, la senadora Berta Carabeo está pidiendo… Sí, en cuanto termine les contesto con mucho gusto. Adelante, senadora Antárez. Bien, quieren poner por encima al INE de la ciudadanía. La mayoría de la gente no se ha enterado porque esta es una ley nueva, será el primer ejercicio de revocación de mandato, que hubieran sido de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto si hubiera habido este instrumento de revocación de mandato, nos hubiéramos ahorrado muchos muertos, mucha violencia y muchos desastres. Pero ellos quieren seguir boicoteando, diciendo que son demócratas, pero lo que quieren en realidad es boicotear el ejercicio de revocación de mandato, lo han dicho a todas luces. Entonces, que déjenme decirles que la derecha sí contrata propaganda ampliamente, de manera profusa, triangulando a través de sus gobiernos estatales hacia las empresas fachada que alimentan a los latinos y a todos esos que todo el día están despotricando en contra del presidente. Ellos sí tienen libertad que el INE les concede, por cierto, en resoluciones que a la jefa de gobierno le bajaron un video de una gira, pero a los panistas sí les permitieron estar despotricando en contra de la revocación de mandato y llamando a no votar. Entonces, estamos hablando de una democracia sui generis. Por ejemplo, en Guanajuato déjenme decirles que el gobierno del estado destina 237 millones de pesos a publicidad y sólo 17 millones de pesos a la búsqueda de desaparecidos. ¿Cómo la ven? ¿Y a dónde creen que va esa publicidad? A un control absoluto de los medios en donde nadie más puede opinar y ellos dictan lo que tienen que estar diciendo esos medios. Ah, pero eso no está regulado, eso sí lo pueden hacer ellos. Entonces, eso es, Pueblo de México, lo que estamos votando, una aclaración para que la ley se interprete conforme a lo que decidimos. Sí, acepta las preguntas para parar el reloj. Le pido que paren el reloj el senador Carabioto César. Sí, y le pido, presidente, que se me tenga la misma consideración de tiempo que usaron mis antecedores. Así será, senadora. Gracias. Tres minutos tienes para contestar. Y después continuamos con la pregunta de la senadora Berta Carabioto y cerramos para que usted conteste. Adelante, senador. Senadora, le pregunto y hago un comentario. Primero le pregunto si usted cree que las senadoras y los senadores de oposición han entendido, porque una y otra vez han dicho que queremos modificar la ley, le pregunto si las senadoras y senadores de oposición han entendido que la interpretación auténtica no es modificar ninguna ley, es justamente interpretar el sentido de la ley, porque parece que no lo han entendido. Por supuesto que lo han entendido, senador. Espéreme, senadora. Nada más que ellos quieren confundir al pueblo a través de sus mentiras tradicionales, nada más que el pueblo ya los conoce. No hay diálogo, senadora, permítanos que termine el senador. Adelante, senador Carabioto. Y también le pregunto si en la ley, porque también con una desfachatez se levantan los de la oposición a decir mentira tras mentira, si en la ley de revocación de mandato que aprobamos aquí el 2 de septiembre, en algún artículo, en algún párrafo, dice que no podemos promover que la gente participe en esta ley de revocación de mandato. ¿Lo dice la ley? Por supuesto que no lo dice. Como también la ley dice, permítame, senador, decir, que se tienen que poner el mismo número de casillas. Ahí voy, el mismo número de casillas. Déjeme. Es que, a ver. Mejor que es y termina de contestar. Y por último, aquí han defendido a una servidora pública que tiene problemas justamente con la justicia. Le pregunto, senadora, si no es que la oposición, el PRI y el PAN la defienden a esta servidora pública porque están acostumbrados ellos, porque así lo han hecho año tras año, que gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la República pueden hacer lo que quieran porque tienen un cargo público y no será que se acostumbraron a eso y ahora no entienden que la ley se aplica sin importar si tenemos un cargo público o no. Muchas gracias por su respuesta, senador. Por supuesto, gracias, senador. Tiene, responde a la pregunta, senadora Antares. Bien, claro que saben, claro que saben lo que dice la ley y están mintiendo. En la ley de revocación de mandato no se nos impide a nosotros promover que la gente participe. Se prohíbe que haya tendencia hacia algún lado, pero no que invitemos a participar, sobre todo que es nuestro trabajo legislativo y podemos promoverlo. Ahora, no quieren entender la oposición que se acabó el pacto de impunidad. Imagínense si seguimos en la misma lógica que vivíamos antes, habrá que decirles a Estados Unidos que liberen a García Luna y a todos esos de ese viejo régimen para que puedan ser libres, para no ser perseguidos políticos. Ahora resulta que para todo van a decir que son perseguidos políticos. No, se acabó el pacto de impunidad y el pueblo de México lo sabe. ¿Había alguna otra pregunta? Senadora, sí. La señora Carabeo tiene el uso de la palabra para hacer su pregunta. Senadora Antares, me entendí que en la Cámara de Diputados comenzará el proceso de juicio político contra los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. De conformidad con el artículo 110 constitucional, esa acusación llegaría a este pleno como jurado de sentencia. Yo le pregunto, ¿usted considera pertinente la destitución de estos dos personajes? Es la primera pregunta. La segunda, en virtud de las múltiples transgresiones que han cometido contra la Constitución y las faltas de respeto que han ocasionado contra el Congreso de la Unión al creerse legisladores y hacer sus propias leyes. Y una tercera, que también me gustaría preguntarle, es ¿por qué debería ser ratificado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Bueno, aquí hay una cosa que es… Responda a su pregunta, senadora. Es muy importante destacar, las y los legisladores de Morena sí somos representantes populares. El pueblo de México, de ese que carece la derecha, el pueblo de México ha estado solicitando el juicio político en contra del consejero presidente y de otro consejero en el INE. Entonces, supongo que los diputados y diputadas están escuchando la voz del pueblo y estoy convencida de que nosotras, nosotros, los senadores y senadoras de Morena, vamos a escuchar la voz del pueblo y que queden exhibidos aquellos que no son representantes del pueblo, sino de intereses particulares. Gracias, senadora. Por supuesto, el pueblo… La última pregunta, ¿cuál fue? No hay diálogos, senadora, ya no hay diálogo. Si terminó ya su participación, senadora Antárez, cerramos… Es muy importante, es muy importante… Le pido que cierre su intervención. Es muy importante que la gente participe en el ejercicio de democracia participativa, que es la revocación de mandato, porque el pueblo ahora ya tiene la posibilidad de expresar su opinión directamente, no a través de nosotros. Y es muy importante que el pueblo participe. Gracias. La senadora Kenia López… No. No la acepta. No la acepta. Ah, ya no le admito. Gracias. Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite… ¡Te hace recuperar el desens por estar a la Libración!